Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Edgardo. Hola, ¿cómo estás, Marcilo? Bien, bien. Programón, ¿eh? Programón en A Dos Voces. Está el enemigo público número uno de Mauricio Macri, Hugo Moyano. En instantes vamos a hablar con él de toda la situación social y por qué dice que Macri se quiere arrajar. Sí, vamos a ver, a ver qué cuenta, qué detalles cuenta, cuáles son sus planes, ¿no? Así es. ¿Qué le va a hacer al gobierno? Bien. Y además, bueno, hoy día de Calles Calientes. Calles Calientes, a ver, cortes, ollas populares, movilizaciones contra el ajuste, la ciudad de Buenos Aires es el reflejo de la protesta social y política contra el gobierno de Macri. Sí, Carolina Stanley en instantes, responde absolutamente todo aquí en A Dos Voces. ¿Y se despertó? Se despertó el dólar, hoy cerró arriba de 39, volvió a subir, digamos, es algo que el gobierno logró sofocar la corrida o todavía no. Es un tema que lo vamos a tratar aquí en A Dos Voces, con todas las opiniones y todas las voces, como siempre. Por lo que podemos hacer mucho daño a todos ustedes. Hay que declarar la emergencia alimentaria, que hay que llenar las escuelas de alimento. Gracias a Dios. Terminó la impunidad y terminó la extorsión. Según algunos allegados, más que incómodo, tiene ganas de rajarse. Bueno, y dijimos, está Hugo Moyano, le queríamos hacer una pregunta. Moyano, ¿por qué motivo dice que Macri se quiere rajar del gobierno? Por la impotencia que él tiene de no poder dar respuesta a nada. Todo lo que hace le causa más perjuicio a la sociedad, fundamentalmente a lo que menos tiene. Y esta es una conversa que yo tuve en algún momento, que decían que había mucha gente muy, muy, muy preocupada en el gobierno, y en particular él, tenía ganas de eso. No está acostumbrado él. Es un, como se dice en el momento, un niño bien, que no está acostumbrado a que nadie le contradiga nada. Hacer esto y punto. Como no, no acierta nada de lo que... No es que no acierte, todo lo que hace, lo hace en contra de la gente y la gente cada vez se enerva más. Y bueno, pasa lo que pasa todos los días, prácticamente lo que pasó hoy, pasa todos los días, la gente sale a protestar, porque ya no aguanta más la situación honesta. En un ratito vamos a hablar con Hugo Moyano, es el enemigo público número uno de Mauricio Macri. Sí, vamos a hablar de la situación social de la Argentina, la situación económica y política. Hay una mesa para debatir aquí en dos voces. Está Esteban Bull, senador nacional, Diego Bossio, diputado nacional, y Juan Carlos Alderete, que es dirigente social. Así es. Bueno, pero, digamos, están pasando cosas, hay muchas cuestiones económicas, Edgardo, que vamos a ir analizando, ¿no? Por un lado, ayer se hizo la reunión con gobernadores. Los datos que salieron de esa reunión, crecimiento para el año próximo, 0%. Es el dato que le pasaron los ministros a los gobernadores. Dólar, 42%. ¿Y creyeron o no creyeron? Parece que mucho no. Cuando dijeron de lo del dólar 42, ahí mucho no crecía. Lo del crecimiento 0 o estancado le pareció lógico, pero 42, teniendo en cuenta que también en la reunión los ministros le comunicaron qué va a pasar con la inflación. A ver qué va a pasar. ¿Qué piensa el gobierno que va a pasar con la inflación? Que es del orden del 23%, le dijeron a los... Ahí está, 23%. Estas son las pautas para confección del presupuesto el año próximo, ¿no? A ver, los presupuestos... Esto implicaría una rebaja en la inflación, o sea, sería un gran logro, porque pasaríamos de 42 de este año a 23, ¿no? Lo que pasa es que uno está acostumbrado, Marcelo, que en la Argentina, de siempre, ¿no? De ahora, los presupuestos en realidad no se cumplen. Te dicen una cosa, pero después se termina. Claro, pero bueno, es un parámetro, ¿no? Después, otro dato, digamos, del presupuesto. El presupuesto creo que se entrega el sábado. Sí, algunos lo dicen... Porque lo están corrigiendo a último momento. Sí, después lo vamos a apuntar bien técnicamente a Diego Ocio, porque dice que como el primer día hábil después del 15, que es sábado, el día que corresponde, es el lunes, con que lo presenten el lunes estaría bien. Otro tema, ¿no?, del presupuesto. Las tarifas, ajuste por la inflación. O sea, si la inflación es del 23, estaría en torno al 23% del ajuste de las tarifas. No habría recuperación, digamos. Recordemos que este año hubo un aumento muy fuerte de las tarifas de gas, electricidad. Que se sintió después en la inflación, en los precios, en todo. Y sí, sí. Bueno, y ahí empezó, viste, a caer Macri un poco en las encuestas, fue a comienzo de año. Y el otro tema, bueno, la pauta salarial, que no está explícita, no se habla, pero bueno, se habla entre el 20 y el 23%. En realidad, el gobierno lo que va a poner es la pauta del sector... No va a haber más, viste, pautas de inflación. Sí. Viste la famosa pauta que nunca se cumplieron. Decíamos una pauta salarial del orden del 20. O sea, no es que no se cumplió este año. ¿Te acordás? Sturzenegger dijo que la inflación iba a ser el 10. Sí. Que quería acomodar el país a su estimación. Pasaba lo mismo, pasó lo mismo con Néstor Kirchner, con Cristina. Sí, no, y pasó en el 2016, que la pauta se dijo que iba a ser el 24 y fue el 40 la inflación. En el 2017, que se dijo que iba a ser del 17 y fue el 24 la inflación. Y este año, que se dijo, bueno, después del 15 y que vamos a estar en el 42. Lo que pasa es que ahora tenemos inflación, estamos hablando a futuro, 2019, pero tenemos la de agosto. Bueno, mañana se da el índice de agosto, va a rondar el 4%, puede ser alguna décima abajo, el oficial, viste, los privados pronosticaron más, 4, que es una aceleración inflacionaria, aumento de alimentos, tarifas, medicina prepaga, muchas cosas que... Y el tema es que para allá, para septiembre, se está hablando de una inflación, por lo que está viniendo el mes y por todo lo que pasó en agosto, se evalúa un 35%, una inflación... Los privados hablan del 6, viste, por ejemplo, el Ipsi, que son consultoras, digamos, de buena relación con el gobierno. En el gobierno, en el INDEC, estiman 5, que igual es... Altísima. Y después llevaría el último trimestre del año, bajando un poquitito. A ver, se supone que hay una caída de la actividad y de poder de compra bastante importante y que eso tendría que hacer bajar un poquito los precios. Se habla del 3, o sea, 3, 3, 3. Por eso se calcula, si vos acumulás todo esto con la inflación hasta ahora, hasta julio, le sumás el 4, le sumás el 5 y suponés que va a haber 3, 3, 3, llegamos al 42%, que es el dato que, viste, hizo un documento que el día que anunciaron las medidas trascendió, que después Dujón dijo, bueno, es una hipótesis de trabajo, pero llegás a ese, al 42%, porque esto es todo acumulativo, ¿no? Bueno, y vemos... Ese fue el marco de la reunión ayer con los gobernadores. Sí, y nos metemos en este tema, entonces, Marcelo, en el tema de la reunión con los gobernadores, porque, a ver, le dieron la foto que quería Macri, la reunión que quería Macri en la Casa Rosada, pero, claro, los gobernadores no quieren conflicto con sus legisladores, ni con los diputados, ni con los senadores, no los quieren dejar, entonces, lo que dijeron, nosotros hablamos, le ponemos un marco político a todo esto, trazamos los principales lineamientos, porque, además, entre los propios gobernadores del PJ, están divididos, digamos, no es que todos piensan lo mismo, ahí tienen un lío bárbaro entre ellos, porque depende también de dónde están parados políticamente, pero la situación económica de su provincia. Lo que dijeron es, bueno, nosotros dimos en marco... Parece que la reunión de gobernadores fue para que al balcón, la privada, la que tuvieron a la mañana. Claro, porque ahí se dijeron de todo. Por eso fue Berna, estos son los tres duros, los más duros, por eso fue Berna, el de La Pampa, Alberto Rodríguez y Gildo Infran. Después le podés sumar duro a alguien que está por afuera del peronismo, como Lipschitz, que es el socialista. Y el gobernador de Tucumán, dicen. Y Manzur, que Manzur, viste, pone un pie acá, pero pone un pie en el otro lado. Es turco pícaro, digamos. Exactamente. Y estos tres cuestionan a los que consideran más dialoguistas dentro del peronismo, que son otros tres que ahora vamos a ver ahora, que les critican su acercamiento con el gobierno de Macri. A Juan Manuel Urtubey de Salta, a Schiaretti de Córdoba y a Uñac de San Juan. Pero con Urtubey, fíjate que Urtubey fue uno de los que dijo ahora que los diputados van a tener que sentarse y negociar, porque claro, la situación no está cerrada, el presupuesto y la negociación... O sea, sacaron la foto como un gesto que ahora había, pero el presupuesto está abierto. Y lo tienen que definir los diputados a partir del próximo... A ver, ¿qué pasa? El gobierno desconfía de Massa, porque necesita los votos de Massa en la Cámara de Diputados. Pero vos viste que Macri a Massa siempre le desconfió. Sí, pero ¿sabés que hubo emisarios entre la Casa Rosada y Tigre de Ajo? Sí. Para hacer una reunión Massa-Macri. Sí. Y parece que Massa, viste que... ¿Cómo es que Macri dice ventajita? Ventajita. Le dijo, bueno, si invitan al Ventajita, si invitan a todo eso, voy. Si no, no. O sea, le pasó, le devolvió la pelota. Por eso está la desconfianza de cómo pueden jugar los diputados de Massa del Frente Renovador en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué más tenemos en medio de todo esto? Pichetto mantiene el rol de componedor, ¿no? Es uno de los principales referentes de negociación en el Congreso. Lo que es cierto es que la reunión de gobernadores que tuvieron Pichetto y Massa fue más civilizada, se coordinó mejor, que la reunión de ayer en la que no tuvieron y parece que se dijeron, como vos contabas, absolutamente de todo. Sí, ahí estuvieron dirigentes de la CGT, claro, no participaron en la reunión con el Ministro del Interior, pero como decís, Marcelo, final abierto para el presupuesto y una... Macri lo quiere contrarreloj, que salga lo antes posible. En diputado está el tema abierto y, bueno, después veremos qué pasa en el Senado. Ahora vamos a preguntar a Bocio, ¿no? Exactamente, y lo vamos a charlar también con Bocio. Edgar, hay una noticia de último momento que tiene Marina. Sí, Edgardo, Marcelo, porque Suteba y Roberto Varadel acaban de denunciar en conferencia de prensa el secuestro y tortura de una maestra de Moreno que estaba participando de las protestas. Se trata de Corina de Bonis, docente de Moreno, venía recibiendo amenazas en los últimos días, según acaba de denunciar el Suteba en conferencia de prensa. Habría sido secuestrada, le pusieron una bolsa en la cabeza y apareció con estas heridas. Tiene escrito, no a las ollas, en un punzón en su cuerpo. Están haciendo esta denuncia y pidiendo el acompañamiento. Venían recibiendo amenazas. También en los últimos minutos la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado de repudio y dijeron, estamos acompañando a la docente con nuestros inspectores de la Dirección de Psicología Social de la UFI 5 de Moreno para erradicar la denuncia correspondiente. La denuncia se hizo, la maestra se descompensó. Todo después de ese momento permanece internada, aunque está fuera de peligro. Esto es lo que está ocurriendo, lo que está denunciando Suteba y acompaña en este comunicado a la Dirección de la Provincia. Bien, Marina, mirá, estamos en línea María Laura Torres, que es de Suteba, digamos, la segunda de Suteba. María Laura, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué información nos puede aportar? Bueno, mirá, en realidad lo que pasó prácticamente es la continuidad y ya con una gravedad desconmensurada lo que venía sucediendo. El SEC 801 de Moreno es una escuela más de todas las escuelas de Moreno que están sin clases y que explotó la escuela 49 donde murieron Sandra y Rubén. En la escuela, en el SEC 801, como el resto de las escuelas, lo que hacen los docentes con los auxiliares y gran parte de la comunidad educativa es resolver, aparte de la situación de aprendizaje de los alumnos, es la situación de la comida de los alumnos. Entonces, esa olla que la vienen sosteniendo la comunidad educativa para poder darles de comer a esos alumnos que al tener las escuelas cerradas se les da de comer ahí, en la calle, se llevan su vianda y comida calentita, cosa que no garantizó la Dirección General de Cultura y Educación ni el gobierno de la provincia de la señora Vidal, venían recibiendo durante estas últimas dos semanas, la primera venaza es con pintadas y carteles que decían déjense hacer política. Miren ustedes, ¿no? Se escribieron lo que varios dicen también por ahí. La segunda es también rayones en los autos de las docentes, una amenaza que decía la próxima olla la van a hacer y daban una dirección. Esa dirección era la dirección del cementerio de Moreno. Bueno, y la tercera y más... Todas estas fueron denunciadas en la UFI. O sea que esto ya lo conocía la Dirección General de Cultura y Educación y también la gobernadora de la señora Vidal. ¿Y hoy qué pasó, María Laura? Y hoy lo más grave es que a la salida la secuestran, la meten tres personas en un auto, la meten en la parte de atrás, le ponen una capucha, una bolsa, la golpean, le levantan la ropa, le escriben con un punzón, ollas no, la vuelven a golpear y la tiran del auto después de unas cuadras. La compañera está en el hospital, bueno, está descompensada. Fueron a la comisaría, van a ir a la UFI también. Y la verdad es que nosotros, acá hay una raya, acá basta. Nosotros no podemos soportar más que le pase algo más a un compañero, ni a un docente, ni a un alumno, ni a un padre, ni a un padre. Esto es una barbaridad. Y hacemos responsable, el gobierno tiene que cuidar a sus docentes, a sus alumnos y a la comunidad. ¿Hablaron ustedes con alguna autoridad de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación? Lo primero que hizo nuestro secretario general es comunicarse con Ritondo y también con el director general de escuela, Sánchez Cini, para hacer la denuncia concreta, en realidad, Sánchez Cini ya lo sabía porque es el director general de escuela, y aparte, bueno, exigiéndoles que tomen los recaudos, lo que no tomaron antes, porque ahora, recién escuchaba que ustedes anunciaban que van a acompañar a los docentes, pero ya hubo denuncias en la fiscalía desde hace dos semanas. A ver, con inmenso dolor y bronca, decimos basta, por favor. María Laura, ¿y cómo está ahora la docente? Está descompensada, está en el hospital, bueno, y está mal, está muy mal, está en una crisis. Bueno, imagínate lo que significa que te encapuchen, que te golpén, que, bueno, está todavía hospitalizada. ¿Ustedes tienen alguna sospecha o venían sospechando de algún sector en particular durante estos días? No, no, no tenemos ni podemos, aparte, sirve ni responsabilidad. Sí lo que decimos es que esto ya tenía dos semanas de amenazas, y cuando algunos ven que nadie te cuida, avanzan, y hacen cosas gratis. Entonces, ahí es donde nosotros decimos lo que está pasando en Moreno es muy grave. No solamente porque se cobró la vida de dos compañeros, sino porque, aparte, al día de hoy, desde el día de la muerte de Sandy Rubén, ninguna escuela tiene clases. Pero ni siquiera tienen una perspectiva de cuándo va a comenzar. Y no tener clases también implica que tampoco tienen comida. Entonces, esto no está pasando desde hoy, está pasando desde hace un mes y diez días. Pero esto de esta noche es inadmisible. María Laura, te agradecemos, vamos a estar en contacto, vamos a seguir con el tema. Gracias, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós. Bueno, un tema que acaba de pasar. Es difícil el tema de educación en la Argentina, ¿no? Y sobre todo con estas cosas que se repudian. No, pero esto no tiene nada que ver con la educación, ¿no? Sí, por eso, estos hechos que hay que repudir. La violencia de cualquier origen. Bueno, Esteban, usted fue ministro de Educación, no sé, esto la verdad es gravísimo, ¿no? No, primero, obviamente, solidarizarnos con la docente y condenarlo. Es una comunidad que ya sufrió mucho. Como decía Sander y Rubén, fallecieron en la escuela que explotó a principio de agosto. Y estamos trabajando justamente con Metrogas para rehabilitar todas las escuelas en acuerdo justamente con la docente para garantizar que no haya ningún problema. porque lamentablemente la situación edilicia en la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos, era lamentable. Y estamos hablando de 12.000 escuelas públicas, más 6.000 privadas, pero 12.000 escuelas públicas, edificios que tenían un abandono absoluto, absoluto. Lamentablemente, y estamos restableciendo la situación de infraestructura en toda la provincia. Bien, bueno, después vamos a... Sí, Marina. Mientras tanto, la producción se comunicaba recién con el ministro Ritondo, con la gente del ministro Ritondo, dicen que no van a hablar hasta que haya más claridad. De todas formas, te repito, Marcelo, hay un comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que dice que están acompañando a la docente con estos inspectores, que están junto al Ministerio de Seguridad, de Justicia y la Fiscalía trabajando para esclarecer el hecho lo antes posible. Esto lo, digamos, emitían este comunicado minutos antes de la conferencia de prensa en la que Suteba hacía la denuncia y en la que se veían estas imágenes, que es el cuerpo del docente lastimado con un punzón. Lo bueno es que esto se aclare lo antes posible y ver quizás en esa zona hay cámaras o no, no sabemos, no todo el conurbano bonaerense tiene cámaras. Seguro. Bueno, vamos a seguir con el tema, pero bueno. Además, Sergio, dos personas preocupadas, ¿no? Sí, así es, Marcelo. Estamos hablando de Diego Lagomarsino. Te vamos a contar una novedad de las últimas horas de la causa de Nisman, pero también el empresario Jorge Corcho Rodríguez. Y hoy, por primera vez, vamos a mostrarte la declaración del financista Ernesto Clarence. Has escuchado en la semana algunos trascendidos de su declaración. Bueno, hoy, por primera vez, completa la declaración del financista que complica a Cristina Kirchner con los bolsos con dinero. Bien, y bueno, y también todo el tema de Nisman que dijiste y el tema precio vamos a tratar, ¿no? Sí, el tema precio, ¿por qué, Marcelo? Porque vos hablabas de la inflación, la de agosto, la de septiembre. Sí, ese es el número general, pero... Exactamente, pero los precios lo que hace es erosionar el bolsillo de la gente y lo que es un tema, después lo vamos a hablar también con Moyano, y lo que genera es que los gremios reabran las paritarias, ¿no? Para tratar de sacar el mejor aumento posible dentro de esta situación. Sí, en instantes hay un informe de Marina. Hablamos con el Ministro de Educación de la provincia, Sánchez Cini. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo está? Bueno, recién hablábamos con la gente de Suteba, está muy preocupado por lo que pasó. Esta suerte de captura que tuvo la docente, la encapucharon. ¿Qué información tiene? ¿Qué posición tienen ustedes? Bueno, primero, repudiar, por supuesto, lo que ha pasado, apoyar a la docente, tanto el equipo en el hospital ahora de Moreno, con Corina de Boni, que es un equipo de sectores de psicología digitales de la provincia. Lo que comentaban, en un auto la han secuestrado, la han encapuchado, le han pegado, la han marcado en el estómago, con esta inscripción de Nooyas. Ella ha hecho ya la declaración en fiscalía, está el Ministerio de Seguridad, de Cristian Ritondo, interviniendo en el caso. Lo mismo en fiscalía, ella después de eso fue llevada al hospital, la orden del hospital siendo revisada. Nos informó el Ministro de Salud, que está en contacto con la dirección del hospital, que tiene moretones, que no tiene ninguna quebradura, y que, por supuesto, está en un estado de shock y de nervios muy grave con respecto a lo que ha pasado, por supuesto. Ministro, por lo que usted pudo hablar con las autoridades de seguridad de la provincia, ¿no sabe si en esa zona había cámaras, algo que permita ir sobre los responsables de este salvaje hecho? Bueno, están justamente investigando eso, no tenemos hoy más definiciones, todavía más definiciones, está el Ministerio de Seguridad investigando, viendo si había cámaras, según otra manera de descubrir quién ha hecho este repudiable hecho y enseguida puede actuar la justicia al respecto. Claro. Recién hablamos con María Laura Torres, de Suteba, ella decía que hubo como una escalada, que las docentes estaban ahí con unas ollas populares, y que en estos días hubo como varias agresiones, bueno, que terminan con esto, ¿no? Y que ustedes estaban al tanto de la denuncia de Suteba. No, la verdad que nosotros no estábamos al tanto de ninguna denuncia, había una olla popular que estaban dando de comer a los chicos, y también a parte de la comunidad cercana al Centro de Educación Complementaria, y al SEC 801, hablé también con Walter Fest, el intendente, él tampoco estaba al tanto de alguna otra amenaza, ahora estamos investigando los hechos, a ver qué es lo que ha pasado con Corina, con esta salvojada que han hecho con una pobre docente, Corina de Buenis, ¿no? No hemos tenido amenazas previas o comentarios frente a lo que hemos visto hoy. ¿La gobernadora está al tanto, Sánchez Cini? Por supuesto, le hablé con la gobernadora, está al tanto, sabe lo que está pasando, está preocupada, está ocupada, siguiendo también la investigación que está haciendo ya la policía y el Ministerio de Seguridad. Bueno, ¿alguna medida de seguridad adicional que ha tomado la provincia a raíz de esto? Todavía no, estamos tratando de esclarecer los hechos y veremos cómo se desenvuelve la investigación que está haciendo la policía en las próximas horas. Sánchez Cini, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, a medida que tengamos información, vamos a seguir informando. La verdad es un hecho repudiable, un hecho repudiable. Vamos a hablar con Roberto Varadel, titular de Suteba, que creo que fue el primero que hizo la denuncia. Varadel, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Bien, bueno, ustedes hicieron la denuncia, recién hablábamos con María Laura Torres, nos contaba lo que pasó. Acá lo importante es saber cómo está la docente, ¿no? Sí, estaba mal, estaba muy consternada. La verdad que estamos en una situación de estupor, todos los docentes de indignación, de bronca, porque la verdad que es un hecho repudiable, impensado, en democracia, que yo espero que las máximas autoridades se estiran repudiando semejante atrocidad, ¿no? Que es el secuestro de una maestra y la tortura de una maestra por darle de comer a los chicos, porque son las amenazas... Venían recibiendo amenazas, ese SEC, hay que decirlo, las dos últimas semanas, diciéndoles cosas como basta de hacer política con los chicos, basta de ollas, den clases, después hubo un plante que decía las próximas ollas las van a hacer en tal dirección, era la dirección del cementerio de Moreno, y hoy a eso creo, no tengo los detalles específicamente, pero cerca de las 5 de la tarde, la secuestraron tres personas que iban en un auto, dos le pegaron una piña en el estómago, la metieron atrás del auto, le volvieron a pegar, le metieron una bolsa en la cabeza, le levantaron la ropa y la torturaron con un punzón o con algo punzante, haciéndole una inscripción en el abdomen diciendo ollas no, y después la dejaron, la liberaron. O sea que es un hecho atroz, que no se puede tolerar de ningún punto de vista en democracia, que hay que denunciarlo fuertemente, y las autoridades además esperamos que repudien esta situación, que tomen cartas en el asunto, porque la gobernadora Vidal es responsable de cuidarnos a todos, a todos los ciudadanos, a los docentes, a los chicos, a los papás, a la comunidad educativa, porque le digo, Marcelo, que después que sucedió esto, a las nueve de la noche nos llegó una noticia que llamaron por teléfono a la casa de varias mamás o de varios papás de la escuela, y le dijeron que las próximas eran ellas, que seguían ellas. O sea, es alguien o un grupo que conoce el lugar, digamos, porque conoce, actúa ahí, conoce a las madres. Exactamente, sí, que conocen, venían viendo cuestiones, por ejemplo, el volante le dejaron adentro del auto que estaba en un patio de la escuela, alguien que había entrado, vieron que la gente estaba sacando fotos, bueno, cuestiones de intimidación, de amenazas concretas, y habían hecho un video, que yo después se lo voy a hacer llegar a ustedes, dura seis minutos, la comunidad educativa, que la síntesis, no tenemos miedo, de todas las amenazas que habían recibido, los papás diciendo, vamos a cuidar a los maestros, porque le están dando de comer a nuestros hijos, y si es necesario, nos ponemos nosotros al frente de las ollas que estaban llevando adelante. Baradel, dos cuestiones, una, todo esto está focalizado siempre en Moreno. Esto sucedió en Moreno, bueno, sí, estas amenazas, y esto se dio en Moreno, y las pintadas aparecieron en Moreno. Y la otra pregunta, sé que usted habló con Ritondo, ¿qué le dijo Ritondo? ¿Qué conversaron? Que se iba a ocupar, y después me envió un mensaje que ya estaba en tema, y que había hablado a la fiscalía, y que sabían, y que había dado órdenes a la policía, bueno, de actuar, veremos mañana, hablaré más tranquilo con él, y veré cuáles son los pasos que se dispongan. En principio tendrían que ponerle seguridad a los maestros de la escuela, y ver realmente, actuar con la justicia, colaborar, para que se esclarezca inmediatamente esta situación, y detener a los que son responsables de esta actividad. ¿Qué está pasando con las escuelas de Moreno? Recién nos decía María Laura Torres que no estaban dando clases a partir del momento de la explosión. Sí, hace más de un mes, pero Marcelo no son, solamente el otro día en las escuelas de Moreno. La Dirección General de Escuela hablaba de 132. Son entre 600 y 800 escuelas distribuidas en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, que no tienen respuesta, porque no se han determinado partidas, las escuelas extraordinarias para resolver el tema de seguridad. Estas escuelas que no tienen clases porque no están las condiciones dadas en cuanto a la seguridad. Entonces, lo primero que debería hacerse, Moreno recién después de un mes, se empezó a trabajar hoy con un relevamiento y con un planteo con un comité de crisis. Después de un mes. Eso lo tienen que hacer para toda la provincia. Hay media sanción en la Cámara de Diputados de Declaración de Emergencia en Infraestructura Escolar. Tienen que convocar a los diferentes actores, del sistema educativo, a los intendentes, al gobierno provincial, a las universidades, a los colegios técnicos y a los docentes y decir este va a ser, este es el programa de contingencia que vamos a llevar adelante en primer lugar para constituir a las escuelas en lugares seguros y que no haya ningún problema. Y después que se pueda normalizar el tema de las clases inmediatamente. Sí, por eso lo que le iba a decir. Acá hay un conflicto abierto y con final incierto de los docentes. Pero deja de ser de los docentes porque se convirtió en un conflicto educativo. Yo lo que aspiro, lo que aspiro que las autoridades tengan la sapiencia y la responsabilidad de poder resolver este conflicto, de dejar de atacar a los docentes, de continuar este conflicto como si no pasara nada cuando está afectando a las comunidades educativas. Escucharnos, simplemente escucharnos, escucharnos porque si nos escuchan nosotros le podemos decir muchas cosas para resolver estos problemas, propuestas en concreto y ayudar a que se resuelvan. Ahora, si no nos escuchan, no dan respuesta y parece que fuéramos enemigos, evidentemente el tema del conflicto no se resuelve. Baradel, o sea, las docentes y en este caso la docente, digamos, agredida y, digamos, suqueustrada, como no hay clase, estaban dando, digamos, el alimento de los chicos, digamos, algo así. ¿Se habían organizado para eso? Exactamente, porque las autoridades les envían una vianda fría, medio sándwich. Ahí se cortó la comunicación. Bueno, ya estábamos terminando igual la charla con... Sí, sí, Esteban. Obviamente, porque las escuelas tienen problemas de gas, las viandas no se pueden cocinar. Por eso es que el SAE les envía viandas que son para poder garantizar la comida, pero sabiendo que no están funcionando las cocinas de las escuelas porque están cerradas por el gas. No es que empezó hoy eso, de ninguna manera, desde el primer momento se estuvo trabajando, lo estuvo trabajando el ministro Sánchezini, lo estuvo trabajando los ministros gigantes, están recorriendo las escuelas y la verdad es que esto además generó que mucha gente hiciera denuncias y lo sé porque me llegan a mi teléfono, trabajamos articuladamente y se está atendiendo la situación en cada escuela, por lo cual niego que se haya empezado hoy a hacer ese reglamento. A ver, Marina, porque hay un tuit de la gobernadora Vidal. Sí, hace minutos nada más, María Eugenia Vidal dice, repudio profundamente la violenta agresión que sufrió Corina de Bonis en Moreno, mi solidaridad con ella, ya la estamos acompañando con la dirección de psicología social y junto a los ministerios de seguridad y justicia estamos trabajando para encontrar a los responsables, bastante parecido a lo que decía el primer comunicado de la dirección de educación de Sánchezini, ahora es en la cuenta oficial de la gobernadora Vidal, nombrando con nombre y apellido a la docente Corina de Bonis. Muy bien, Moyano, ¿cómo tomó esto? En principio repudiar enérgicamente lo que ha pasado y hacernos solidarios como lo hemos hecho con los maestros por la lucha que están dando que trae estas consecuencias. Pero yo creo que esto no es casualidad. El día que yo hice la expresión esa del presidente que se quería rajar. Además, hablé también de que la carterización no se, no empiezo ahora, sino Don Corriones ya hace rato que la viene aplicando. Nos asaltaron la delegación Echeverría. Vestido de policía, se metieron adentro, lo sacaron al muchacho que estaba de seguridad, lo lastimaron, tuvo que ir al hospital, estuvo un día internado y siempre que seguramente mañana por lo que estoy diciendo algo va a pasar al gremio. O te presionan con la AFIT o te presionan con algún título de algún diario, se turnan a veces los diarios, cuando no salimos los diarios nos empezamos a preocupar porque algo debe estar pasando, pero siempre pasa lo mismo. Yo creo que en ese sentido, no sé este caso, pero en ese sentido es una forma que tiene el gobierno de presionar. Ahí estamos viendo a la docente precisamente, en la imagen que estamos viendo. Sí, sí, continúemos. Sí, Moyano, lo seguimos escuchando. Sí, sí, lo seguimos escuchando. No, yo creo que es una forma de gobierno por lo menos en lo que nosotros que siempre está yo cuando digo algo Pablo hace algo que el gobierno al otro día saque con una denuncia de este. El otro día cuando mostraron en este canal compañero de ustedes el archivo pero es una no sé cómo denominarla una estupidez más grande que una casa un archivo que tienen toda la documentación los abogados y toda la documentación del ciclremio es un disparate parecía que habían encontrado el archivo donde estaba no sé la segunda guerra mundial no sé qué parecía que habían encontrado pero entonces todo ese tipo de cosas el gobierno nos tiene acostumbrados a nosotros nos tiene acostumbrados cuando no es una cosa es otra siempre que uno sale a decir algo en contra del gobierno o no en contra de la realidad que estamos viendo la lamentable realidad que estamos viviendo en los argentinos y en particular los que menos tienen el gobierno sale a atacar con algo esto ya nosotros estamos acostumbrados pero esto realmente es muy preocupante y vos como también una gravedad y repudiarlo mañana en la Cámara de Diputados vamos a estar tratando temas que tienen que ver con la educación esperemos que que todos los diputados de todos los bloques independientemente del color político por lo menos demos el debate porque la verdad que hay una cuestión de emergencia hay una cuestión presupuestaria hay una cuestión donde hay millones de chicos que tienen incertidumbres padres y demás y en un complejo en un contexto de mucha violencia evidentemente entonces esperemos que mañana podamos debatir en la Cámara de Diputados temas que que son centrales en la Argentina independientemente de la coyuntura como la educación al derecha usted bueno forma parte de una organización social están cerca de la gente cuál es su análisis de esto que ocurrió y nosotros repudiamos enérgicamente este hecho de secuestro y tortura y con un dolor inmenso puesto de que miles de chicos en nuestro país no tienen la posibilidad de tomar una taza de leche y comer un pedazo de carne y estos docentes que hacen un esfuerzo enorme directores que hacen esfuerzo enorme y cocinan para nuestros hijos para nuestros nietos entonces un dolor tremendo que causa esto y también coincido totalmente con lo que decía Hugo Moyano el apriete va viniendo y viene de distintos lugares no solo la descalificación que parece que con eso ya no le alcanza la descalificación con aquellos que somos trabajadores de la economía popular seguro está Varadel queríamos terminar la conversación Varadel igualmente vamos a estar en contacto permanente nos estaba bueno contando que bueno la maestra se había organizado para dar de comer digamos del tema de precisamente porque no hay clase exactamente porque no hay clase porque lo que reciben del gobierno era una vianda fría y tenían que eran sándwiches que tenían que cortar porque no llegaban a darle un sándwich entero a la comunidad entonces decidieron establecer esta serie de ollas en conjunto con la comunidad que colaboraba la misma comunidad jugando una papa dos cebollas algunas donaciones y por esto los amenazaron diciendo basta de ollas dejen de hacer política es una cosa increíble lo que estaban haciendo era contener una situación en que el estado no estaba en la que no estaba dando respuesta y por un lado darle de comer a los chicos y por el otro lado darle tareas para que puedan que no pierdan tantos días de clase materiales trabajos pedagógicos para que pudieran desarrollar las actividades sin tener tantas horas de clase ¿no? Seguro Dando una respuesta desde ese lugar las amenazaron y hoy llegaron a este extremo que es una barbaridad ¿no? Creo que tenemos que levantar la voz todos en democracia porque no no se puede justificar la violencia política menos una atrocidad como es un secuestro y una tortura de una maestra que le está dando de comer a los chicos Para Adel esta noche en Moreno ¿hay algún tipo de medida de seguridad especial con los docentes? Hablaban ustedes además de Ritondo con el intendente Yo lea con Ritondo ahora voy a volver a hablar porque tiene que haber seguridad y una campa frente ahí al consejo escolar y por supuesto tiene que cuidar a los docentes de la comunidad lo que le pedimos encarecidamente a la gobernadora que nos escuche simplemente que nos escuche que los docentes no somos enemigos que lo único que pretendemos es tener la escuela segura y salarios dignos tiene que resolver Recién Varadel la gobernadora recién hizo un tweet ¿no? bueno solidarizándose con la docente diciendo que ya había dado instrucciones para que avance toda la investigación y además toda la cobertura posible a la docente ¿no? bueno eso es bueno eso yo creo que lo tienen que poner en hechos ese tweet se tiene que reflejar en hechos concretos y cuáles son los hechos concretos colaborar con la justicia para aclarecer inmediatamente estos hechos segundo que estas personas vayan presas tercero que resuelvan las necesidades que tiene la escuela pública que nos convoquen que escuchen a los docentes que lo único que estamos reclamando son escuelas seguras y son comedores escolares para los chicos y salarios bien Varadel gracias nos mantenemos en contacto gracias no gracias a ustedes hasta luego bueno retomamos el diálogo con Hugo Moyano estábamos hablando de esto usted le pega duro al gobierno usted dice que detrás de todo lo que hay contra usted está el gobierno sin duda sin duda sin duda y la la denuncia que hacen independiente la armaron se la armaron al pavote para que que me denuncie con todo todo inventos que no tienen nada que ver con la realidad y están insistiendo presionan los servicios presionan a lo a lo a lo fiscal a los jueces a todos los presionan para 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 obligarlos a hacer algo ¿no es cierto? cuando no hay nada que que como es que que puedan hacer porque no ha ocurrido nada que 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 no sea lo correcto ahora usted tiene un frente ya que estamos en este tema para y presionan también presionan también a la familia de algunos de algunos que están presos para que digan algo en contra nuestro contra el Pablo o contra mío lo presionan pero abiertamente y estamos aguantando todo eso le decía ya que usted sacó este tema usted tiene un frente judicial que no es sencillo porque tiene por un lado las denuncias de independiente por otro lado se lo investiga se investiga su patrimonio por otro lado se investiga también OCA ¿qué tengo que ver con OCA? espere que le estoy diciendo usted sacó el tema de la yo le digo y el otro tema esta mujer que anunció aprietes de de los camioneros que hay gente en la comisión directiva ah bueno esa señora es una estafadora la que denunció tiene un tiene una empresa que tiene 20 camiones que viaja a Brasil a Chile a Uruguay a Paraguay a fábrica fábrica de alimentos todo le detén también a los trabajadores a reclamar al gremio que le pagan menos del 50% del salario que corresponde van los muchachos en la inspección y dicen no pero este no trabaja entonces van a quien le da trabajo y dicen no este hombre este día no estaba franco estaba en Chile trabajando entonces como el que le da el trabajo sabe bien el camión que va los kilómetros que hace todo entonces le detectamos a través de quien le da el trabajo que tiene una deuda pero inmensa no solamente con los trabajadores sino con la organización gremial y además con la obra social con todo pero además con la FIS también lo tiene porque la FIS no actúa ahora porque ya usted dice que todo esto es mentira que son cosas del gobierno pero si hay me han hecho no sé 5 o 6 yo ni sé porque ya ni me interesa demasiado pero todas todas cosas que no tienen nada que ver con la realidad si hubieran tenido algo que ver con la realidad ya me hubieran metido en cana usted no duda de eso que le hubieran puesto preso pero por supuesto pero no hay nada nada que le pueda ocurrir porque no hay nada no es cierto que no esté que no esté bien que no esté bien que no esté que esté mal no hay nada que esté mal se ha hecho todo correctamente si tenemos un control mire han ido a auditar la obra social y han salido diciendo la verdad fíjese dos cositas bueno dice ¿cuánto paga de como es la visita médica? un peso ¿qué? un peso si está 70 o 80 pesos la visita médica no nosotros le cobramos un peso al trabajador porque le damos todo tenemos uno de los mejores horas sociales los sanatorios propios que tenemos y que vayan a ver yo veía hoy toda la gente los chicos que se atendían en los hospitales me daba pero me me daba una pena tremenda ¿no es cierto? porque yo pensaba si no existirían las obras sociales la salud en el país era un desastre y a veces hablamos con otro compañero a veces tienen que esperar media hora al médico y ya están molestos los muchachos y ahí tienen 6 7 horas esperando para que la tienen una criatura ahora Moyano ¿qué pasó? porque usted se llevaba bien con Macri incluso como que de alguna manera no explícitamente pero implícitamente por lo menos eso es lo que se captó de afuera lo apoyó en su candidatura presidencial pero ¿qué pasó? ¿qué pasó que ahora son enemigos hacia el remoto? yo le voy a contar Macri estuvo 8 años de jefe de gobierno de gobierno él tenía una con el gobierno nacional tenía un desencuentro entonces él cuando nosotros estamos en el gremio cuando ocurre algo por ejemplo cuando para el Seance afecta a la ciudad y afecta a muchos sectores de la provincia entonces él tenía un acercamiento los muchachos que estaban dice el que ahora este el color de Santilli tenía un acercamiento y todos los problemas que había venían a verlos conmigo venían a resolucionarlos ¿por qué? porque se sentía presionado por el gobierno nacional entonces encontraba en mí ¿no es cierto? una cierta no digo presión pero no es cierto que nos sumemos a lo mejor a algo que podía ocurrir a través del gobierno nacional por eso por eso teníamos el acercamiento además él lo puede decir como lo puede decir cualquiera cuando nosotros hicimos algo que no correspondía que tratábamos de que la gente gane lo mejor es cierto y uno de los trabajadores de la recolección que más ganan en el país es uno de Capital Federal pero digo hasta noviembre diciembre año pasado había una más o menos había diálogo y a partir de ahí es como que empezó una garrafa tu diálogo con todo pero cuando a nuestro entender se empezaron a apartar de lo que uno defiende yo siempre hablo de la misma vereda yo no me cruzo de vereda yo siempre hablo de la vereda del laburante entonces no soy yo el que me son ellos los que me empiezan a atacar a mí o me creen o me consideran como decía el peor el número uno y usted endureció cada vez más y nosotros somos así el gremio es así porque la gente reclama cuando viene alguien a reclamar nosotros nosotros a nosotros nos paga el trabajador para que representemos la voluntad del trabajador no la voluntad del empresario pero le digo Hugo lo acusan de ser patotero de ser de presionar de de pero presionar presionar si el exigirle que cumpla con lo que el trabajador tiene que que ganar que cobrar y con las condiciones que tiene que estar ser patotero eso es lo que dije a su compañero pero él la acomoda de acuerdo como le conviene no pero usted dijo dijo que lo único que hace con el que lo imita que dice cada chiste que no hace río pero a ver yo estaba ahí en el estudio yo estaba en el estudio no vale lo que diga yo porque vamos a escuchar lo que pasó a ver los aprietes sindicales existen por favor no los niegue porque los aprietes sindicales existen pero mire yo no lo voy a negar permítame no lo voy a negar pero yo aprieto a la empresa cuando no cumple con la gente no para coimearla ninguna empresa puede decirle a usted que yo lo fui a coimear ninguna porque yo no lo hubieran dicho quiero decir que el sistema del apriete es un mal sistema para que cumplan con la gente yo aprieto a la empresa si es extorsión bueno si soy extorsionador y bueno fíjese si yo aprieto a la empresa para que cumpla religiosamente como que tiene que cumplir con el salario de la gente bueno ahí sí ahí sí pero yo como quieren hacer aparecer que aprieto a la empresa para sacarle dinero es toda una mentira un disparate total bueno acá está como en la última parte que usted dijo que pedir dinero es un disparate total apretar para pedir dinero es un disparate que aprieta a la empresa para que cumplan con la gente sí no para pedirle dinero no coimas y si es cierto y si es cierto y si es la verdad y si lo que me denuncia en la empresa si apretaron pero por supuesto una locura yo no lo haría pero si yo cuando yo le sigo a la empresa es para que le pague a la gente es para que claro esta señora es una estafadora que ojalá ojalá la FIT le haga una inspección y va a ver el resultado le quería preguntar cuando usted dice don Corleone a quien se refiere si lo había le doy franco el día no lo mando se refiere al padre del presidente pero hay una forma de y bueno recordemos lo que pasó con el correo argentino recordemos lo que pasó con en Uruguay usted nunca tuvo diálogo con él con Franco Macri y si estamos en el grano carga junto bueno por eso y que se rompió como Marcelo dice que se rompió con Mauricio que se rompió con Franco y bueno si el presidente me ataca a mi y a toda mi familia la respuesta va a estar rápida como pasó si le ataca a toda mi familia también él se cree que es el que se yo que tiene derecho a todo bueno yo también tengo derecho esto es lo que pasó va a apoyar a Cristina para que sea presidenta o lo escuche mal yo voy a apoyar al candidato que logremos que tenga la mayoría en el peronismo yo lo voy a apoyar sea quien sea si nos ponemos de acuerdo para elegir un candidato que pueda terminar con esta con este desastre que está haciendo este gobierno y este señor vamos a apoyarlo vamos a apoyarlo y si es Cristina también el que sea lo mismo que me preguntaba Nelson pero usted yo voy a apoyar que sea y después salió y decir ah va a apoyar a Cristina si es Cristina la voy a apoyar si es Cristina la va a apoyar después no le echen la culpa a Nelson la mayoría de la gente y yo lo voy a por lo menos lo voy a votar pero después esta historia de la corrupción esto de los cuadernos porque esto no es no es el cuaderno son un montón de testimonios que dicen que pero creemos todo el tema de la revolución a mi me gustaría que sepamos lo que pasó con los 70 mil millones de pesos que faltan del correo cuando Macri era el dueño el padre Macri era el dueño me gustaría que se cuando en Uruguay esa como es que hubo con las camionetas esa si la camioneta importada me gustaría que se aclarezca todo pero está bueno que se aclarezca todo pero no puede negar porque acá hay un secretario de obras públicas que se ha arrepentido o 8 empresarios si empresarios que se han arrepentido yo me pregunto el ministro el ministro que dijo lo dijo en España que tiene no sé cuántos millones de dólares en un parejo fiscal si es un secretario no fue un delito eso bueno pero una cosa no invalida a la otra por eso porque usted como que lo corre bueno justamente por eso pero aparentemente aparentemente se toma como delito y otra cosa no se toma como delito mire yo que la justicia tuve que la justicia tuve si la justicia determina que no puede ser imagina que no 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 ahora si la justicia no 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 logra este descubrir bien donde está lo que se ha llevado todo lo que lo que dicen y bueno porque acá hay mucho que yo conozco a muchos empresarios y este el otro día estaba el domingo me parece que la pasaron el canal pasó la película esa ladrón y vigilante vio que trabaja el morochito ese negrito si ladrón y vigilante y bueno este lo mismo que se yo que venga y diga si yo robé perdóneme bueno y todos todos los que todos los que han venido a denunciar es porque ellos se han llevado a la de ellos también pero usted cree que hubo corrupción durante el kirchnerismo tiene que haber habido como en todos los gobiernos como hay en este como hay en los otros como hubo en todos los gobiernos en todos los gobiernos hay corrupción y esto no lo digo yo lo dice todo el mundo si lo que pasa acá es digamos todo esto de los bolsos y que haya tantos arrepentidos nunca ocurrió pero si los bolsos si pero acá te apretan dos teclas hoy y se llevan 500 millones de dólares a un parería fiscal bueno lo que estás investigando también se está investigando eso para ver ojalá que no dure como el correo no se tarde tanto para investigar como no se investiga el correo hoy hubo una marcha bueno muy importante después estuvo al derecho estuvo otros movimientos sociales ¿cuál es la la situación cómo ven ustedes la economía los obreros el tema salarial muy delicada realmente en algunos casos es dramática la situación porque las criaturas son las que surgen los ancianos es muy dramática la situación pero claro como mucha gente del gobierno nunca ha vivido momentos difíciles en su vida no se dan cuenta de eso no se dan cuenta pero lo que hemos pasado necesidades sabemos lo que es pasar una necesidad y estas son necesidades extremas que están pasando porque que le falte un plato de comer a una criatura es muy doloroso es muy doloroso y sin embargo el gobierno parece que no se da cuenta o no quiere darse cuenta o no le interesa y esto es lo que esto es lo que hace que la gente se enerve más y esto es lo que hace que bueno yo creo que estas estas movilizaciones no van a no van a terminar y todo lo contrario van a crecer más porque la gente está mal en serio por lo pronto está el paro del 25 de la CGT si el paro del 25 ustedes van a acompañar ese paro como no nosotros no hemos ido de la conducción pero no nos vemos de la CGT ahora hay otro tema porque una cosa es el paro el justo reclamo las movilizaciones por la situación que se vive digamos la creciente inflación en definitiva que es lo que golpea el bolsillo de la gente otra cosa es el tema de saqueos movimientos desestabilizadores ¿no? ¿cómo ve eso? porque son dos escenarios diferentes nadie está a favor de eso ¿quién va a estar a favor de eso? todo el mundo está en contra ¿pero usted quiere que Macri termine su mandato? por supuesto por supuesto pero cuéntenme ustedes tienen años en esto ¿quién luchó por la democracia en este país? ¿quién luchó por la democracia? los laburantes lucharon por la democracia los que más los que más los que más lucharon por la democracia son los laburantes yo no he visto a ninguno muchos yo no he visto a ninguno de los que están en el gobierno haber luchado por la democracia y mucho menos al presidente entonces ¿qué vienen a acusar de qué? ¿acusar de desestabilizadores? ¿de qué? Molyano estos acusan todo lo que ellos son acusan a nosotros lo que ellos no han hecho nunca ¿no es cierto? es justamente pelear por una democracia y ellos acusan a otros que quieren romper la democracia es un disparate total ya estamos terminando de nota pero yo le quiero preguntar por la reapertura de las paritarias porque digamos el 15% ustedes sacaron el 25% quedó lejos que sacaron muchos gremios ¿cuánto va a pedir? nosotros logramos romper el techo que como consecuencia de ellos todo ¿y van a pedir más los camioneros? ¿cuánto van a pedir? no sé vamos a hacer una buena evaluación y el mes que viene empezamos la cámara ya sabe y ya empiezan bueno porque aumentó el gasoil porque aumentó los peajes porque aumentó los seguros sí sí aumentó todo eso le decimos pero al laburante también le falta un plato de comida ¿y qué es peor? ¿no es cierto? hacer un viaje mero o que le falte un plato de comida en la casa y en término en promedio ¿cuánto tendrían que pedir los gremios? y bueno ¿cuánto dice los mismos funcionarios del gobierno? ¿cuánto dice que está la inflación? ¿cuánto va a llegar el empleo? 40, 42 no hay todavía una yo creo que va a superar un poquito y bueno vamos a tratar de emparejar por lo menos ¿no es cierto? para no perder por el que existe el salario la la ¿cómo es? la inflación Hugo gracias gracias Hugo Mochano a ver uno de los temas Marina es el tema de los precios ¿no? fuiste ¿cómo? que ahora que me voy me van a sacar mano no está sustentible Mochano Marina fuiste fuimos al super te quiero decir una cosa te traje el top 3 de lo que más aumentó sí y un detalle con 100 pesos no alcanza para comprar estos 3 productos fuimos con 100 pesos no alcanzó harina aceite y leche o sea 3 productos esenciales para cualquier casa más básico imposible categoría máxima mínima son los 3 que están picando en punta y particularmente estos 3 de estas marcas no alcanzaban 100 pesos tenés 25 25 y 55 pesos este aceite en particular elementales que necesitas para la vida diaria cualquier familia por supuesto son primeras marcas hay opciones más baratas pero esto es lo que está pasando con los precios esos son los 3 top inflacionarios lo que más aumentó exactamente tenemos un aumento de casi 10 pesos en una semana en el dólar ya trasladándose a los precios ¿qué es lo que más aumentó? una de las cosas que más está aumentando es aceite harinas fideos que esto obviamente es derivado de las harinas lácteos la carne ¿cuánto aumentó el aceite y la harina que están en el primer lugar? mira tenemos un promedio de 15% para arriba lo consume fundamentalmente quien menos tiene ¿precios cuidados? ¿aparecieron o no? los precios cuidados realmente hay muy pocos hay 550 productos de precios cuidados y realmente en una gran cadena de supermercados si encontramos 50 60 70 es mucho 550 corresponde a los hipermercados las grandes superficies en donde pueden estar todos los productos cuando la comercialización de cercanía es más chica que hoy vemos que se ha desarrollado en todo el país en esos lugares la cadena de supermercados tiene que informar al consumidor con un cartel en un listado en la puerta de acceso cuáles son los productos en esa sucursal de precios cuidados que el consumidor va a encontrar ¿pudieron incorporar especialmente derivados de la harina? sabemos hemos hecho el seguimiento de la cadena de valor de la harina sabemos que ha aumentado entonces en precios cuidados hemos incorporado harina como tal hay una propuesta de harina hay 9 tipos de galletitas hay fideos hay panificados de manera tal que sabemos que estos productos por los próximos 4 meses no van a aumentar y se convierten en referencia para el consumidor ¿cuál es la queja más frecuente que reciben ustedes? respecto de precios cuidados lo que tenemos más reclamado es la falta de disponibilidad del producto en góndola bueno ahí está ¿no? ahí está y el reclamo permanente hay más de 500 productos en los precios cuidados ha habido incorporaciones lo que quiere la gente es poder encontrar esos precios cuidados en la bóndola es esencial es una política del anterior gobierno y siempre pasa lo mismo desde 2014 se anuncian está buenísimo pueden encontrarlo ¿no? el ministro Zika prometió un mayor control ahora esperemos que cumplan que aparezcan por supuesto bueno ¿voy a ir a la pausa? sí porque ya después nos metemos después de la pausa con la mesa ¿no? con este debate está Bozio Bullrich y Alderete vamos a vamos a hacer bomba o la vamos a dejar para el final dale la bomba sí porque tiene una bomba que es sí hoy porque hay que desarrollarla hoy es un permitido yo lo que te digo es si la esperamos ¿estás seguro? es power es power es un permitido intrigas ella se llama intrigas con la intriga nos dejas a nosotros y además Sergio Farella sí vamos a contar la declaración de Clarence la vamos a mostrar se habló de toda la semana bueno hoy en A Dos Voces la vamos a mostrar y además se complica la situación de dos personas Diego Lagomarsino y el empresario Jorge El Corcho Rodríguez bueno enseguida vamos a hablar con Carolina Stanley sobre el tema social y cómo lo va a encarar el gobierno exactamente y bueno ya estamos con la mesa alteréte yo a propósito de Carolina Stanley con la que vamos a hablar de la situación social uno ve el escenario digo de la ciudad de Buenos Aires cortes ollas populares movilizaciones ¿cómo se puede solucionar esto? digamos ¿está claro que la economía Marcelo dijo cuáles son las expectativas a futuro? con diálogo y haciendo propuestas porque nosotros no solo que salimos a reclamar lo que nos hace falta y que nos siguen sacando sino también que llevamos propuestas como lo hemos hecho con el gobierno anterior porque creo que todo el mundo conoce la posición política que teníamos con el gobierno anterior sin embargo con el gobierno anterior hicimos nosotros en todo el país 5000 viviendas comenzamos pruebas piloto en la obra de cloaca y agua prueba piloto que comenzó en Matanza y se extendió para otras zonas con cooperativas sociales también hemos demostrado la capacidad de los compañeros nuestros como se venían capacitando a través de los programas sociales en distintas capacitaciones convenios que hemos hecho con el colegio de arquitectos de ingenieros para ir a la construcción hemos construido para demostrar al gobierno anterior una sucursal de un banco importante conocido mundialmente hemos construido un barrio privado para demostrar la calificación de nuestros compañeros lamentablemente eso se fue agotando se fue quedando porque también las changas se fueron acabando porque el salario está totalmente descomprimido por la inflación los trabajadores formales haciendo esfuerzo trabajando también en la familia mejoran su vivienda hacen una habitación más con propuesta porque en la marcha federal que terminamos el primero de junio hemos presentado cinco leyes en la Cámara de Diputados muchos diputados estaban de acuerdo que primero la ley de emergencia alimentaria ¿por qué? por esta razón que sigue avanzando el hambre en nuestro país y el gobierno ¿qué nos promete? nos promete que los próximos meses van a ser durísimos y también nos promete que en el año 19 no hay salida a ver le quería preguntar a Diego Bocio y Diego ¿cómo ves que se desarrolla? digamos el gobierno están tomando varias iniciativas sociales pero por otro lado está lo que decíamos más temprano la inflación no hay salida no hay salida a un proceso de esta naturaleza si no se crece y si no hay un cambio de rumbo y una lógica distinta evidentemente la Argentina no las situaciones se van a ir agravando nosotros hemos escuchado recién al titular de un gremio muy importante en la Argentina hablar de una situación grave en los trabajadores formales escuchamos recién la situación de los sectores más vulnerables la devaluación no es gratuita vos bien lo sabés Marcelo Edgardo que los procesos devaluatorios que aparte es un proceso larguísimo en la Argentina arrancó el 24 de abril y continúa y continúa y no sabemos cuando termina y ojalá podamos dar calma para poder ver no cada 20 minutos cuánto vale el dólar sino tener una perspectiva distinta nosotros estamos convencidos que el rumbo que ha tomado el gobierno sobre todo en la última etapa mucho vinculado a la especulación y no a la producción evidentemente va a resultar en una situación económica mucho más compleja de la que estamos viviendo y naturalmente con una faceta social muy muy compleja y frente a eso se requieren muchas cuestiones una cuestión política de diálogo de dejarse ayudar pero un diálogo sincero no es te convoco a la mesa de salud es un diálogo real concreto sincero en donde la reflexión implique también cambio de postura por parte del gobierno pero si los sectores productivos no hacen un clic si vos le preguntás a las pymes las pymes tienen dificultades enormes 8% cayó de forma interanual la venta de las pymes si le preguntás a los comerciantes tienen dificultades enormes si le preguntás a las familias no llegan a fin de mes el consumo es el motor de crecimiento de una economía si el consumo está deprimido porque cae el salario evidentemente la salida es muy compleja te doy un dato y con esto termino las jubilaciones están en el mínimo histórico en dólares de los últimos 10 años 214 y 16 dólares llegaron a casi 500 dólares la mínima estoy hablando hoy están en 215 el dato anterior fue en el 2009 con lo cual evidentemente eso demuestra una situación muy compleja que evidentemente requiere de mucha madurez de toda la dirigencia política de todos los sectores sociales pero fundamentalmente del gobierno quien gobierna ¿no? Volri a ver lo escuchamos al derece que pide cambio escuchamos a Vocio que pide cambio querría hacer un comentario de lo que dijo Hugo Moyano porque me parece primero que se ponga de víctima la verdad que Hugo Moyano sea una víctima me parece que ya en sí es una ironía bastante grande para escuchar a esta altura de la circunstancia pero además esto de creer que todos son iguales él que reconoce el apriete eso es atacar la democracia apretar es atacar la democracia esa actitud las formas que tiene justamente Hugo Moyano eso es atacar la democracia eso no es defender la democracia entonces reconocer y enorgullecerse de que aprieta a la gente para que se hagan determinadas cosas me parece que ese no es el camino en lo que están planteando por supuesto somos absolutamente realistas en lo que se está viviendo por eso estamos planteando medidas excepcionales como puede ser lo que se ha hecho con la UH el plus de 1200 pesos en septiembre 1500 en diciembre trabajar justamente para acompañar de la misma manera en la provincia de Buenos Aires la gobernadora anunció también el crecimiento del 15% tanto en asignaciones familiares como en jubilaciones que llevan los aumentos del año al 40% y al 41% respectivamente con lo cual estamos absolutamente conscientes que hay que pasar este momento yo no acuerdo con Diego de que no estemos atendiendo la producción ¿cómo la estamos atendiendo? primero generando un motor productivo porque se había destruido el motor productivo el corazón no teníamos energía para seguir creciendo Diego no había energía en la Argentina no había rutas no había autopistas no había trenes eso es lo que se está haciendo para generar producción y la otra cosa es abrir mercados porque la realidad también es que no había mercados para los productos argentinos producimos alimentos para 450 millones de personas pero no los podemos vender porque se quedan en el interior entonces la verdad que creo que se está atendiendo la producción no estamos no mirando la producción al contrario lo que pasa es que hay que restablecer una infraestructura que permita que esos productos que generamos sigan creciendo abrir mercados como se está abriendo para la carne como se está abriendo para los cítricos que son economías regionales que se habían destruido en los últimos años la única verdad es la realidad y la realidad es que las exportaciones pasaron en el 2011 de 84 mil millones a 57 mil millones de dólares el año pasado la única verdad es la realidad y las pymes han caído sus ventas de manera drástica y de manera muy fuerte uno habla con los sectores productivos y los sectores productivos abrir mercados cuesta muchísimo y lleva mucho tiempo aún con un tipo de cambio competitivo uno habla con todos los sectores de la sociedad industriales sustitutos de importaciones y demás y la ecuación económica no cierra si querés hay cuestiones que tienen que ver de largo plazo y nos hemos puesto de acuerdo con el tema vaca muerta no arrancó con ustedes yo he ido con el presidente de vaca muerta con el presidente de YPF a vaca muerta y las mismas autoridades actuales y gerentes de YPF nos dijeron esto arrancó antes y por suerte después de un año hay continuidad con lo cual y la infraestructura yo no veo nuevas rutas y veo que la complejidad en términos de acceso a financiamiento va a complejizar todo ese tipo de cosas si querés lo vemos y si querés vamos yo no veo nuevas rutas yo lo que veo es no ves nuevas rutas no ves autopistas como la autopista 7 la autopista 8 vos no creés que no cayó la ejecución mira la ejecución compartimos la oficina nacional de presupuesto preguntémosle si querés la semana que viene a Macón si cayó o no cayó la ejecución de obras en la Argentina preguntémosle cuánto está previsto caer el año que viene entonces yo lo que digo es una cosa es lo discursivo y otra cosa es la realidad comparto que la realidad es compleja comparto que requiere mucha altura moral y mucha altura de todos los dirigentes políticos pero no podemos partir de un diagnóstico en donde decimos estamos ocupándonos de la producción la verdad que no yo prefiero que vengan las pymes que vengan los sectores productivos porque yo hablo con los sectores productivos yo también y que te dicen que están bien los panaderos te dicen que están bien los que venden vino te dicen que están bien yo no sé a mi no me dicen eso cuando termines no si está bien no 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 pretendo que no hay rutas nuevas la verdad que me parece que o sea no hay que ser hipócrita pero decime cuál la ruta 7 la autopista 7 la autopista 8 no las ves la 7 la 8 que más la 3 la 5 que otra más decime acabamos de lanzar un plan que estamos duplicando las autopistas los PPP no 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 es los PPP más los PPP se están duplicando las autopistas no se hicieron en 70 años los PPP se están ejecutando y qué se están ejecutando se están ejecutando los PPP se firmaron este año no digas cosas que no son los PPP se están tratando de encontrar financiamiento los PPP están encontrando porque hay un esfuerzo no podemos negar perdón yo no digo que no sea una mala herramienta es una buena herramienta pero no arrancó Esteban no no pero es que empezó este año pero no empezamos pero no empezamos ahora con rutas Diego no vas a negar la construcción de rutas que había hasta ahora se están duplicando las autopistas no se habían hecho en 70 años vi algunas cosas a Junín en esa ruta y después no las vi pero bueno tenés que recorrer más el interior pero no perdón quiero hablar quiero hablar de lo de Macamuerta también que me parece importante porque el acuerdo que logró el gobierno sumando a todas las partes provincias sindicatos empresas hizo que la inversión en Macamuerta creciera no empezó antes eso se hizo ahora hay un compromiso concreto de 5 mil millones hay que reconocer que las políticas de Estado tienen una continuidad Diego no te interrumpas yo no te interrumpo yo te escucho eso es diálogo diálogo no es imponer tu palabra no 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 estoy impostando te estoy diciendo así me estás hablando encima lo que te digo es lo que te digo es hay un compromiso de las empresas hay un compromiso de las empresas que ahora es concreto que está firmado y acordado con los gremios eso es lo que hizo que Macamuerta creciera y que después de 12 años exportáramos gas a Chile nuevamente esto es lo que está pasando y está pasando esa es la realidad yo veo otra realidad está bien pero Macamuerta te reconozco que hay una política de Estado habría que profundizarla muchísimo más pero a ver al derecho si vamos terminando una realidad que es cruda de mucho sufrimiento de mucha gente en la Argentina me parece que eso es lo que hay que poner arriba de la mesa cuáles son los sectores cómo se encaran esos sectores hoy nosotros estamos encarando con algunos gobernadores y con algunos intendentes porque también algunos intendentes que son del partido justicialista les hemos dicho no pueden mirar ustedes para el costado de lo que está ocurriendo ya hemos firmado algunos convenios con propios presupuestos municipales vamos a insertarnos también en la obra porque nosotros por ejemplo nuestra organización que ha construido más de 5.000 viviendas con el gobierno anterior no han prometido seguir continuar inclusive hay muchas viviendas que están totalmente abandonadas no han prometido seguir y no hace poco lo escuché a él decir que me parece muy bien con el tema de las cloacas las redes nosotros tenemos 10 cooperativas una sola está trabajando una sola de las 300 y pico en el país una sola te digo algo Juan Carlos estamos trabajando en el presupuesto justamente con los gobernadores para buscar maneras de seguir todo el programa de cloacas pero ustedes prefieren las empresas Esteban que no yo no estoy en contra de las empresas porque también he trabajado en empresas y también sé que si se hace una investigación de los asfaltos anteriores de los asfaltos actuales también nos vamos a encontrar que en vez de ser 5 centímetros la capa asfáltica lleva 4.75 y en los kilómetros ahí se hace la diferencia tenemos que terminar 30 segundos finales no, veo una situación muy complicada no es a nada título personal conozco la predisposición de Esteban pero me parece que la situación es muy compleja requiere mucha madurez de toda la dirigencia política de escuchar a todos los sectores pero no podemos partir de un diagnóstico que no existe que me parece que la Argentina está viviendo momentos de mucha zozobra que el tipo de cambio efectivamente al moverse va a generar una situación muy complicada pulverizando el salario pulverizando las jubilaciones y que todo eso va a requerir de mucha madurez por parte de toda la dirigencia política y escuchar mucho no es una cuestión de interrumpirse o no escuchar y ver la realidad Esteban en el cierre coincido yo realmente creo que si hay algo que está claro es que desde el presidente a cada uno de los ministros reconoce la situación y la gravedad y también la importancia de ese diálogo lo hemos visto en el diálogo con los gobernadores que han mostrado en algo histórico los 24 gobernadores con el presidente coincidiendo que tenemos que ir a un déficit cero por primera vez en décadas en la Argentina entonces me parece que somos conscientes que estamos tomando medidas acompañando también la situación social pero que esto demanda también de mucha responsabilidad en ese diálogo y de realismo serio realismo serio para poder avanzar en soluciones concretas Gracias a los tres por habernos acompañado esta noche Vamos con Sergio Farilla antes del corte Sí, Edgardo porque en minutos vamos a contar un informe que complica la situación de Diego Lagomarsino en la causa Nisman en minutos todos los detalles de este nuevo informe periodístico que complica la situación del empleado informático Diego Lagomarsino con la muerte del fiscal Alberto Nismo Ministra Stanley gracias por estar con nosotros en un día muy especial cortes, marchas, protestas está compleja la ciudad de Buenos Aires como reflejo del país Bueno hace ya tiempo que vengo diciendo y explicando que entendemos que es una situación compleja entendemos la angustia de muchas familias entendemos que es una situación social que el presidente mismo digamos en su discurso ha hablado de una situación de emergencia donde se han anunciado medidas económicas pero también medidas sociales entendiendo esta situación así que somos absolutamente conscientes de esto y trabajamos todos los días también para que esta situación de angustia o de incertidumbre se tranquilice y que las familias puedan estar tranquilas con que entendemos y estamos acompañándolas en este momento Carolina los planes sociales desde que comenzó el gobierno hasta ahora ¿aumentaron? Bueno claramente los planes sociales no solo han aumentado sino que además lo que ha pasado con los planes sociales es que se ha trabajado mucho para que sean planes de capacitación se ha trabajado mucho algo que lanzamos este año en el mes de febrero que tiene que ver con la terminalidad educativa en los planes porque una de las cosas que hicimos fue actualizar los datos de todas las personas que hoy tienen un plan social en la Argentina y de ahí surge el dato de que por ejemplo el 60% de las personas que tienen un plan social no han terminado el secundario entendemos que el plan social es algo transitorio digamos que la idea es que cada una de estas personas se pueda capacitar y el día de mañana tener su trabajo entonces terminar el secundario es un requisito casi obligatorio ahora el hecho de que aumentaron los planes sociales ¿cómo se entiende que aumenta la conflictividad? bueno yo creo que son dos cuestiones ¿no? una tiene que ver con un mecanismo de protesta que se lleva en la Argentina hace muchísimos años hace muchos años que la extorsión y el corte de calle son moneda corriente para protestar nosotros siempre hemos dicho y yo en lo personal que estoy abierta al diálogo que desde el diálogo me parece que se pueden encontrar mejores soluciones creo que va a llevar tiempo de que la Argentina y de que todos los argentinos podamos entender que simplemente dialogando nos podamos poner de acuerdo y generar soluciones a lo que es la conflictividad social ahora me parece que lo que tiene que ver con la protesta no responde solo a una situación social sino también a un mecanismo que se viene usando hace mucho tiempo ¿y qué ve usted desde el punto de vista político detrás de todas estas protestas? es bastante heterogénea ¿no? pero digamos ¿qué puede visualizar? bueno lo primero es eso es muy heterogénea creo que creo que en las protestas o en los conflictos hay como distintas personas del otro lado y además hay distintas motivaciones digo yo no descarto las motivaciones políticas o partidarias de muchos movimientos que claramente son más cercanos a otros proyectos políticos y hay algunos movimientos que tienen como más historia digamos de trabajo social y lo que manifiestan es alguna cuestión más social claramente ahora ministra no un poco este punto es se suponía que Macri venía a reducir los planes sociales no porque era malo ni era diabólico sino porque iba a generar más trabajo quiere decir que si hay más planes sociales que la estrategia de Macri está fracasando son dos cosas distintas yo creo que se había generado durante la campaña 2015 un miedo en la sociedad que se iba a terminar con todos los planes sociales a que no nos íbamos a ocupar de la cuestión social y a partir de ahí se demostró claramente como muchos de los programas sociales no solo se continuaron sino que se fortalecieron como explicaba recién había muchas personas en la Argentina que tal vez necesitaban ya un plan social claramente también trabajo como se han conseguido porque también ha crecido la cantidad de puestos de trabajo en la Argentina y esas personas hoy tienen un plan social para paliar esa situación también este gobierno lo que hizo fue poner de alguna manera actualizar estos planes sociales como les decía y entender cuáles eran las prioridades para las personas que hoy tienen un plan social capacitarse a terminar el secundario pero también te puedo decir por ejemplo que a partir de esta actualización de datos y de todo el trabajo que se viene haciendo más de 10.000 personas que tenían un plan social hoy tienen un trabajo en la Argentina entonces todo esto va pasando y sigue pasando y va a continuar pasando entonces es llevar la tranquilidad de que en todos los casos de situaciones sociales que nosotros vamos a acompañar pero a su vez que entendemos a la educación y al trabajo como los dos pilares fundamentales para salir de la pobreza entonces vamos a seguir generando trabajo y vamos a trabajar mucho para que la educación sea un eje en este sentido yo quiero volver sobre lo que plantea Marcelo al comienzo digamos que las organizaciones sociales que les reclaman más planes y más plata para los planes para tener claro el reclamo porque a ustedes se lo hacen directamente bueno yo creo que son distintos ejes y por eso me parece que yo pondría como distintas cuestiones sobre la mesa una tiene que ver con una actualización en el monto de los planes que es algo que nosotros tuvimos una reunión se actualizaron los montos y esto fue anunciado por el presidente dentro del total de medidas sociales que se anunciaron el lunes de la semana pasada otra tiene que ver con distintos programas que les interesan trabajar como puede ser por ejemplo la ley de barrios populares una ley que tiene media sanción en diputados que ahora va a estar en el senado y es un trabajo que se ha hecho de la mano de algunas de las organizaciones sociales donde se trabajó por ejemplo en el relevamiento de todos los barrios populares y ahora se está avanzando sobre la sanción de la ley y después hay muchos temas sociales que no tienen necesariamente que ver con planes que tienen que ver con adicciones o con distintas cuestiones que también discutimos en estas mesas cuando nos sentamos a trabajar con ellos ¿cómo califican ustedes hoy? porque la 9 de julio estuvo cortada como 6-7 horas hubo otros accesos a la ciudad ¿cómo lo ven ustedes? ¿como algo que hay que convivir con eso? ¿como una extorsión? ¿como una resultante de la realidad social? diciembre que se adelantó septiembre yo aspiro a que en la Argentina en algún momento no tengamos que convivir con eso como decía antes el corte de calle es algo que perjudica a muchísimos argentinos de hecho muchas personas que hoy estaban transitando o intentando transitar la 9 de julio seguramente están pasando algún momento de dificultad y no necesariamente salen a cortar una calle siguen trabajando siguen esforzándose todos los días entonces me parece que esto es importante destacar me parece que el corte de calle de ningún modo es un mecanismo que nosotros aceptemos como válido para hacer un reclamo nosotros aceptamos el diálogo como válido no quiere decir que porque corten una calle vamos a cerrarnos al diálogo pero el diálogo y sentarnos en una mesa es el único mecanismo para entonces poder avanzar digamos no los mecanismos extorsivos lo que pasa digamos de alguna manera el argumento de estas movilizaciones que la situación está empeorando y hay una realidad que es todo lo que usted hace en materia social por otro lado se va por la inflación bueno entendiendo que la inflación es más alta de la esperada entendiendo que hay muchas familias que están pasando una situación de angustia es que decidimos poner medidas sociales que son efectivas que están pasando hoy digo hoy se empezó a cobrar el bono de la asignación universal por hijo 1200 pesos más por hijo ya el viernes estaba lanzado el programa de precios cuidados donde justamente muchas de las familias pueden acceder a productos de la canasta básica alimentaria en un precio que no que no ha sufrido estos aumentos de la inflación el mercado en tu barrio digo hay muchas medidas que se están tomando justamente para poder acompañar a todas las familias que están viviendo una situación de angustia en este momento hoy mismo la gobernadora ha anunciado medidas en la provincia de Buenos Aires y así se está trabajando con todas las provincias entonces entendemos la situación acompañamos a las familias y tomamos las medidas necesarias el corte de calle no contribuye a todo esto usted ve en el corte de calle más la política metida que las organizaciones sociales los partidos políticos más que las organizaciones sociales bueno hoy creo que fue una muestra clara donde había convivencia digamos de muchas cuestiones ¿no? los cortes de calle tenían distintos movimientos movimientos que tienen una afinidad más partidaria política movimientos más tradicionales digo había distintas distintas cuestiones pero claramente me parece que lo importante acá y yo también lo vengo diciendo en este último tiempo es apelar a la responsabilidad y al trabajo a partir del diálogo a partir de la comprensión a partir de poder entre todos trabajar al lado de las familias que son quienes en definitiva más angustia están pasando Carolina ¿temen un diciembre bravo? bueno yo trabajo todos los días por la paz social digamos y no tiene que ver ni con diciembre ni con septiembre ni con marzo sino es trabajar permanentemente para que como argentinos podamos vivir en paz porque en definitiva más allá de una situación difícil que estamos atravesando como país me parece que el compromiso de todos los actores sociales económicos industriales sindicales digo me parece que el compromiso de todos nosotros en construir esta Argentina que podemos ser y en seguir trabajando en línea de muchas cosas que si vienen pasando positivas en la Argentina digo todo el avance que hay en materia de obras en materia de transporte lo que está pasando en muchísimas áreas del gobierno que va a seguir pasando son elementos que nos tienen que unir y nos tienen que permitir trabajar todos juntos para superar estos momentos de dificultad los intentos de saqueo que hubo en distintos puntos del país los considera usted un llamado de atención considera que hay temas políticos o gente que genuinamente fue a buscar comida bueno he hablado mucho con la ministra Bullrich de esto y la verdad que todos tenían algún tema asociado de intentar generarlo o que fueran situaciones más de delincuencia digamos no ha habido muchos saqueos espontáneos ni mucho menos y de vuelta digo me parece que las familias que mayor angustia y mayor incertidumbre pasan no son las que van a saquear y me parece que una situación de inestabilidad en la Argentina a las familias que más perjudica es a quienes hoy tenemos que estar todos juntos ayudando pero digamos el gobierno bueno Macri y ustedes están instrumentando medidas sociales especiales pero va a haber más porque digamos hay inflación recesión como un cóctel complicado no solo para diciembre para los próximos meses bueno así como venimos trabajando y hemos venido trabajando y no son las primeras medidas sociales digo hemos venido trabajando meses de mayo junio julio reuniéndonos con distintos movimientos sociales reuniéndonos con actores sociales también porque acá hay muchísimas organizaciones parroquiales iglesias comedores comunitarios digo muchísima gente que todos los días trabaja en el territorio con quienes nos venimos reuniendo justamente para poder acompañar esta situación así como lo hicimos hasta ahora y en este discurso del presidente donde además de anunciar medidas económicas anunció medidas sociales vamos a seguir al lado de cada una de estas familias vamos a seguir acompañándolas y de ser necesarios seguiremos tomando las medidas necesarias ¿Ustedes evalúan que va a haber un aumento en los niveles de pobreza? Bueno creo que el efecto digamos de lo que es el aumento en la inflación y por ahí alguna merma en lo que son los ingresos sobre todo en los ingresos informales que es lo primero que se ve perjudicado con el aumento de la inflación o con el crecimiento de la inflación puede generar esto lo que a mí me importa es estar al lado de las familias digamos más allá del número yo no voy a especular con el número no especulé nunca con el número sino me parece que es trabajar todos los días en el territorio todos los días al lado de las familias todos los días al lado de los argentinos que mayor necesidad están pasando el acuerdo con el fondo monetario implica un ajuste para el gobierno nacional para las provincias para los ministerios usted digamos va a lograr que no le toquen las partidas sociales sino como dice Marcelo que se aumenten el acuerdo el acuerdo con el fondo contempla entre todo lo que ha contemplado justamente esta posibilidad de que frente a determinados indicadores sociales se pudiera usar mayor cantidad de fondos como se está haciendo en este momento digamos con la asignación universal por hijo y me parece que el compromiso de todos los gobernadores que ayer estuvieron con el presidente tiene que ver con lograr un presupuesto equilibrado protegiendo a quienes todos tenemos que proteger que son los sectores ¿va a haber entonces un fondo bueno o con Carolina Stanley? Bueno por primera vez el fondo hace un acuerdo digamos que contempla esta cláusula entonces me parece que no es conmigo sino que tiene que ver con los argentinos con la sociedad argentina y entender que atravesar esta situación es una situación que ninguno quisiera tener que atravesar y que hoy corresponde y lo que estamos haciendo es acompañarla Carolina ahora con la reforma ministerial asumiste el ministerio de salud hay un problema de salud bastante importante la gente está colapsado los servicios de emergencia por el tema de la bacteria la muerte de estos chicos y un adulto ahora ¿qué planes está programando el ministerio? ¿el tema de la atención? ¿va a haber algún sistema especial para tratar de agilizarlo? Bueno estuvo la directora de epidemiología hablando en distintos lugares y sigue hablando en los medios justamente para llevar tranquilidad se está trabajando con todos los ministros de salud del país y con todos los hospitales y todos los centros de salud no es una epidemia no es una epidemia no es una epidemia entonces lo importante ahora es que se haga el trabajo sin entrar en pánico que les llevemos tranquilidad a las familias y que el ministerio de salud está trabajando como siempre estuvo frente a esta situación y en coordinación con todas las provincias porque a ver el miedo genuino en la gente ve un hijo con fiebre entonces lo llevo al centro de asistencia pero digamos se hace un embudo por la cantidad hay 6 horas de espera en algunos casos bueno claramente cuando pasa porque además es una época del año en el que este tipo de enfermedades de faringitis y demás se potencian con lo cual esto está pasando y por eso se está trabajando en cada caso particular para tratar de llevar las soluciones y que esto se pueden llegar a reforzar las guardias se pueden llegar a reforzar las guardias se pueden hacer distintas cuestiones que se están trabajando con cada una de las provincias porque muchos de estos hospitales y centros de salud dependen de cada una de las provincias ministra hubo reclamos del personal del hospital Posadas hubo despidos hay reclamos hay una situación complicada en Posadas bueno lo importante es llevar tranquilidad porque están todos los servicios garantizados hablé hoy con el doctor Rubinstein que estaba en contacto con el director del hospital están los servicios garantizados y además de esto lo que ocurrió fue que se puso como en otros lugares del estado un control biométrico de asistencia y esto generó algún resquemor con la gente que trabaja en el hospital pero hoy estaba la subsecretaria reunida con el director del hospital y con algunos médicos para poder sortear esta situación el servicio está garantizado y que pasa con los despidos ¿por qué fueron los despidos? bueno tuvo que ver con incumplimiento de horarios con gente que no se ha presentado a trabajar cosa que se está viendo en este momento justamente hay una reunión llevándose a cabo en el ministerio entre la subsecretaria y el director del hospital para revisar estos casos bueno ministra gracias por haber estado esta noche con nosotros muchas gracias a ustedes gracias gracias Sergio si ahora vamos a contar la declaración de Ernesto Clarence el financista que complica la situación de Cristina Kirchner en los cuadernos del chofer Oscar Centeno mirá estos son algunos de los extractos de la declaración completa que trajimos hoy en A Dos Voces ahora vamos a ver en pantalla esta recaudación que en total asciende aproximadamente a la suma de 30 millones de dólares la efectuaba para José López se la entregaba a José López como dije en el domicilio cerca del hotel Faena según López él preparaba el listado de pago de vialidad con Cristina siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero es decir le implica a la expresidenta de manera directa el pago es por las obras por las obras los certificados de obra exactamente otro de los párrafos de la declaración me comentó Daniel Muñoz ese secretario de Néstor Kirchner que a modo anecdótico una vez habían juntado tanta plata que tuvieron que entrar los bolsos por la cocina de la casa del calafate la casa de los Kirchner en presencia de los cocineros y de los empleados de la casa otra de la declaración de Ernesto Clarence el financista de los Kirchner Baez me preguntó qué hacer con el dinero y le dije que comprara activos de repente supe que compró restaurantes estación de servicio agencias de turismo campos y creo que estas operaciones no las hacía con dinero propio sino con el dinero del matrimonio Kirchner estas son algunas de los dichos de este financista donde además claro está cuenta cuestiones anecdóticas perdón que tienen que ver ahora habla del tema de cómo le decía Néstor y a Cristina ¿no? Mac Pacto esa es la referencia que hace Rico Mac Pato que era un personaje y lo estamos viendo fíjate se decía que los billetes con los que pagaba Baez estaban húmedos Baez decía que Néstor Kirchner era como Rico Mac Pato por lo mucho que le gustaba el dinero en efectivo otra de las referencias del financista Ernesto Clarence donde además refiere que le llamaban araña a la ex presidenta por lo mala que era que contenta que está Cristina que hayan dicho eso creo que fueron a la cancha de boca junto si fue a la cancha de boca junto con Daniel Muñoz y que Muñoz le dijo que le decían la araña a la ex presidenta que Néstor era malo y que ella era peor si que incluso le pegaba es decir contó situaciones donde el ex presidente le pegó una trompada a Daniel Muñoz solo por haber cerrado la puerta y hacer ruido por eso le pegó una trompada eso es lo que refiere el financista Claren fíjate esto es la cancha de boca ahí me contó dice y que la esposa peor era una araña me contó también que le pegaba me relató que en una oportunidad estando en el despacho presidencial esto es lo que dábamos cuenta Muñoz le cerró la puerta y lo llamó para ordenarle que la vuelva a cerrar pero con suavidad lo volvió a hacer y aparentemente no fue lo suficientemente suave por lo cual Néstor Kirchner lo llamó a su presencia y le dio una trompada eso es lo que refiere que Néstor Kirchner era mala persona exactamente y además yendo a otro tema un adelanto que vamos acá en A Dos Voces se complica la situación de Diego Lagomarsino llegó hace horas nada más un peritaje informático de Gendarmería a la Fiscalía de Eduardo Tallano que investiga el homicidio que contradice la versión del empleado informático hasta el momento él dice lo sigue sosteniendo Lagomarsino el sábado 17 de enero es decir el día anterior a la muerte del fiscal Nisman él me llamó a mí para que vaya al Epar y todo el relato de que luego le llevará alarma bueno esto no es así según el peritaje informático de Gendarmería quien lo contactó a Nisman fue Lagomarsino a través de mensajes de Whatsapp el sábado a la mañana y hay otros mensajes la pena es que no se pueden recuperar pero se empieza a resquebrajar el relato de Diego Lagomarsino bien muy bien bueno hacemos la pausa una pausa todavía hay más está Marina está Marina que tiene alguna bomba sí claro dale enseguida moderniza tu flota mejora tu logística visita Expo Transporte y Expo Logística del 18 al 21 de septiembre en la rural invita Grupo Adrián Marcado mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva concurso público para pequeñas medianas y grandes empresas informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan tu destino de inversión y ¡Suscríbete!